Hola a todo el mundo, caballeros y damiselas. Estamos aquí con el segundo vídeo de mi canal. Al final me he animado a seguir y bueno, de momento aquí vamos a estar. Antes de empezar, bueno os voy a decir que vamos a hacer otra batalla de aventura. Antes de empezar quería saludar y dar un especial agradecimiento a Christian Procasual y a Elkai. Porque gracias a ellos estoy aquí grabando esto. Y si no hubiera sido porque ellos me animaron y su apoyo a que lo realizara, pues no estaría aquí grabando esto. Así que un abrazo chillado para vosotros dos. Por cierto, tendréis sus canales, los enlaces a sus canales en la descripción de este vídeo. Para que mi único suscriptor, pues vaya a verlos. Bueno, vamos a jugar otra batalla de Grom Brindal. No he visto ninguna de las otras tres. Así que, pues de abajo arriba, esta mismo. La charrónica de Grom Brindal. Un nado blanco se enfrenta a un ejército del caos de un tamaño tal que hace años que no se veía. Grom Brindal y los suyos se blindan para la tarea que nos aguarda. Ver que su ejército es tan numeroso lo llena de regocijo, pues debe matar a muchos para cumplir su juramento. Eso de que el ejército sea muy gordo, no sé si me va a gustar, porque me van a caer palos de lo lindo. Vamos a empezar. A ver qué tal va la cosa. Bueno, esto es lo que acabamos de leer. Dos perritos, bárbaros, bárbaros. El ejército son un problema. Perros y luego raros. ¿Qué vendrán en los refuerzos? No se sabe. Vamos a dejar que hablo. ¡Vamos a dejarme a hablar de esto! Estos caos-loven Ongi están en necesidad de un rechazo, ¿vale? Tengo un oto para cumplir, así que no me importa si soy griego, pero necesito matar a tantos frutas para que mis manos se acercan a mis runes. Les prometí a Grom Brindal que sea un tally, y no soy uno para romper ese oto. ¡Vamos! 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 Hay que estar atentos a esta habilidad porque en la batalla anterior no la utilicé a tiempo y se me rompió la línea, aunque luego la línea de ellos cayó también, lo que no supuso un grave problema. Esto es un debuff y tenemos un señor del clan. Vale. Guerreros enanos, guerreros... ¡Uf! Poca infantería de línea con escudo. Son los que me gustan a mí utilizar para aguantar la línea y seguramente vayan a tener refuerzos por allí, por aquí. Bueno. Vamos a irnos a terreno elevado. A aprovechar el terreno elevado. Vamos primero los guerreros por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos... ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Aquí hay los límites! ¡Tres guerreros! ¡Muva! ¡Sos guerreros! ¡Muva! ¡Sí! ¡Muva! ¡Sí! ¡No! ¡Muva ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenheit! ¡Escríbete! ¡No, nada puede impedirnos! ¡E prototyped! sólo nunca shellamos ¡Vuelven! ¡Etym Shamil! ¡Maldes! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo, señor! ¡Rubertos! ¡Rangers! ¡Esto es una reconozca! ¡Malditares! 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 ¿De dónde vienen esos listos? ¿Atrás? ¡Malditares! 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 ¡Vamos a atacar con esto también! ¡Malditares! ¡Malditares! ¡S Dash開心! ¡Fantacfa! ¡Mira, mira, mira cómo caen! Bien, 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 bien ¡Al combate! ¡Los gárbaros, en principio, no me preocupes! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡Muchos jinetes, muchos jinetes! ¡A los jinetes! ¡Estos intentan rodearme! ¡Los voy a cazar por aquí! ¡Y estos! ¡Los bríndale a por el señor! ¡Hay que estar atentos! ¡Vamos a tirar esto! ¡Bajarles el cuerpo a cuerpo! ¡Y vamos a traer por aquí! ¡Los girocópteros! ¡Y vamos a asustar las botas! ¡Letuela! ¡Bien, bien, bien! ¡Nos ponemos aquí y disparamos por la espalda! ¡Lonadores! ¡Lonadores! ¡Los géneros! ¡No hay que estar atentos al liderazgo! ¡Lonadores! 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 ¡Prepárense y acudirnos! ¡No! ¡Lonadores! ¡Lonadores! ¡No voy a cazar! ¡Ehh! ¡Lonadores! ¿Qué tal aquí estás recibiendo? ¡Madre mía! ¿Pero cómo estás recibiendo tanto? Si Gromwindal es una máquina. ¡Maldito señor del CAO! ¡Caja a los que huyan y que no vuelvan! ¡Maldita! 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 ¡Generon! ¡Los ceros! ¡Maldita! ¡Cuidado! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡white strategy, l Whereas-B rainforest, la M código. ¡Wizard! ¡W oxide capaces! ¡Inf 오돌! ¡Maldita! ¡Estamos muy felices! ¡Baptu! No, ¡Bazook! El primer daño! ¡Vamos los que lleguen esas líneas! Gracias por ver, Pazook! ¡A leer, Pazook! Estos guerreros han sufrido de lo lindo. Están aquí los martilladores. Bien, bien, bien. Esto va bien. Ahora movemos los cañones hacia allá. Y vamos a darle amor. ¡Muy bien! La verdad es que no ha sido una batalla complicada. Posicionándote bien... Los enanos son expertos en... vosotros dejar de disparar, hacerme el favor. Disparar a lo que yo os diga. Porque tampoco es plan de gastar munición a lo tonto. ¡Vamos! Primero a las unidades más pesadas Y... ¿El cañón creo que también llega? Sí, pues, dispara Y el órgano llega hasta aquí Esta unidad no debe de llegar Buah Madre mía, lo que se está recibiendo Y ahora Estiramos un poco de discreción Y disparamos a la de... ¡Ya! Esto es música para mis oídos Toma ahí ¿Cuántos quedan ya? 48 de 100 Menos tenían que quedar Y ahora los atronadores Como el último samurái Lo que yo te diga ¡Fuego! 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 Que masacre, que masacre, que masacre, que bonito, y victoria, Grombrildar se vuelve a azuzar con la victoria, finalizamos batalla, vamos a ver las bajas, buenas bajas, la artillería ha sido clave, y los atronadores también, sobre todo para quitarnos de encima a los jinetes bárbaros, que pueden hacer muchísimo daño, los martilladores, como siempre, muy bien, y nada, esto ha sido todo, hasta el próximo vídeo, ¡Aú!